Hey muy buenas Youtube, aquí Shoki comentando y os traigo esta partida de buscar destruir y bueno, la verdad es que no suelo subiros buscar destruir en partidas públicas solo lo he hecho una vez más creo, suelo subiros solo en competitivo pero bueno, como estaba jugando un poquito de foso en los mapas nuevos fue el día después de que salían los mapas, me salió una partida bastante maja y digo ¿por qué no? vamos a subirlo al canal ya que además como os dije os lo pregunté pues y bueno, pues dijisteis que sí, que lo queríais y aquí me veis jugando con la Fall, un arma que últimamente le estoy dando bastante uso sobre todo en competitivo, ahora hablaré un poquito sobre ese tema y quería daros dos avisos importantes, bueno tres en realidad antes de empezar a comentar este gameplay en primer lugar, si sabéis o visteis el vídeo de ayer, si no visteis el vídeo de ayer mejor dicho, pues pasaros por él porque fue el especial 20.000 suscriptores en una nuclear con Executioner, comentada con Visno, sin utilizar C4 es decir, solo a Executioner y la verdad es que es un gran vídeo aparte de comentada por Visno y por mí, yo creo que bastante bien, quedó muy bien el vídeo y la respuesta pues fue muy buena y pues eso, muchísimas gracias a todos de nuevo por los 20.000 suscriptores la verdad es que yo personalmente, como he dicho muchas veces, nunca esperaba llegar a una cifra tan alta y menos hacerlo de manera tan rápida, por así decirlo, entre comillas pero bueno, la verdad es que muy contento y eso motiva pues como siempre a subir más vídeos y a sacar mejores partidas cada vez, ¿no? y bueno, vamos a hablar de los dos puntos importantes que tenía que comentaros ya que últimamente me lo preguntáis bastante el tema de las promociones, en primer lugar, ¿vale? entre mañana y pasado, que tengo, entre comillas, libre ya que tengo mañana no tengo clase y pasado tengo clase por la mañana entonces voy a aprovechar las tardes para terminar de elegir la promoción y os lo comunicaré en mensaje privado, como os dije, o por Twitter y aparte, la otra, o por Youtube, vamos, o mensaje privado de Youtube, como os iba diciendo y aparte, sobre todo me preguntáis mucho sobre la guía de accesorios, ¿vale? saber que es una guía muy difícil de hacer, que lleva mucho tiempo, no es como una guía de armas quiero hacerlo lo mejor posible, es decir, con imágenes que, bueno tengo que hablar con Adri, que es el chaval que me suele hacer las miniaturas a veces y, pues bueno, tiene que hacerme unas imágenes, ¿no? para los cuadros de texto para el vídeo y tal, para que quede algo más bonito y aparte, pues tengo que grabar todavía los tests es decir, grabar, por ejemplo, cómo se mueve el jugador con culata si cambia algo la empuñadura o no, contra una pared en el retroceso entonces, bueno, todas esas cosas tengo que terminar de grabarlas a ver que los clips, pues para comentar, mientras comento que hace el accesorio pues los tengo ya grabados, así que no os preocupéis y decir eso, ¿no? que intentaré tenerlo para esta semana a poder ser y si no, para la semana que viene pero bueno, como os digo, tengo que hablar con Adri tengo que montar todo y además, aparte de seleccionar todos los clips tengo que volver a verme todas las partidas enteras, son horas de vídeo y aparte tengo que grabar los tests, ordenarlos luego poner las imágenes, comentarlas y que saber que lleva mucho trabajo y que tengo que organizarlo poco a poco y quiero que quede lo mejor posible y bueno, en principio no tenía que comentar nada más solo que ayer seguramente algunos fuisteis afortunados en verme jugando en directo en un streaming no lo hice en el canal, de hecho ya no lo hice en el streaming sino que bueno, ya estuvimos disputando un torneo de competitivo bastante importante la How Pass Cup, que bueno, llegamos a la gran final bueno, estuvimos en las tres finales que había estuvimos en la final de la Winner Bracket que sería la final de los ganadores, la cual perdimos y al perder la final de la Winner Bracket pasamos a la Belaluser Bracket, que también ganamos entonces, al ganar la Belaluser Bracket nos volvimos a enfrentar contra el clan que nos había ganado la Winner Bracket pero con desventaja de dos mapas y bueno, acabamos perdiendo por 4-1 contabilizando esos dos mapas por lo que bueno, la verdad es que estuvo muy entretenido jugamos muy bien y el streaming pues creo que salió bastante bien yo, bueno, a nivel de equipo y a nivel particular jugamos bastante bien quizás jugamos mejor las otras dos finales que esta última quizás, pues, esos dos mapas de desventaja desmotivan un poquito más pero bueno, realmente creo que lo hicimos bastante bien y además me visteis seguramente, pues, como he dicho antes utilizando la FAL, que es un arma que no suelo utilizar y que de AR, pues, últimamente me está yendo bastante bien, ¿no? es una combinación un poco diferente a la que llevo en este gameplay y en este gameplay llevo con silenciador, culata y punto y en competitivo la estaba llevando con culata, desenfundado y punto de mira y bueno, en Buscar y Destruir le ponía balas blindadas en vez del desenfundado, ¿no? ya que estás últimamente metiendo más mirilla y todo eso entonces, bueno, última ronda de este Buscar y Destruir la verdad es que si te sacas el Vsat ya es reventarle y si te lo sacas en Buscar y Destruir es que han perdido la ronda automáticamente así que bueno, yo creo que es una muy buena partida para estar jugando yo solo creo que es un 13-0, la verdad es que está muy bien así que bueno, vídeo cortito pero un poquito para informar de todas esas cosillas o un poquito de relax como os decía por Twitter así que bueno, sin más, espero que os haya gustado este vídeo y si os ha gustado, pues, lo de siempre me gusta, favoritos y suscribirse para más ¡Adiós!